Hoy tenemos un potaje de garbanzos, espinacas y rape que te aseguro que es una auténtica maravilla y es súper fácil de hacer. Así que si quieres ver la receta, no te pierdas el vídeo porque empezamos. ¡A lío! La noche previa hidrata los garbanzos en abundante agua y déjalos al menos durante 12 horas. A continuación, vamos a echar un chorrete de aceite de oliva virgen extra en la sartén y añadiremos las almendras al natural y los dientes de ajo a los que previamente les hemos quitado la piel. A una temperatura bajita de 6 sobre 9 que tiene la inducción, los vamos a tostar durante unos segundos hasta que veamos que el ajo empieza a dorarse. En ese momento y con cuidado, introducimos tanto las almendras como los ajos en el vaso de una batidora. Ponemos también los biscotes de pan integral en trocitos dentro del vaso batidor. A continuación, voy a partir un tomate que es bastante grande por la mitad y le voy a quitar la piel. Le quitamos la parte del pedúnculo y hacemos trocitos al tomate. El tamaño es lo de menos porque luego lo vamos a triturar. Introducimos el tomate dentro de la misma sartén y lo salteamos durante unos segundos a la misma temperatura, 7 sobre 9. Y lo introducimos en el vaso batidor donde están el resto de los ingredientes. A continuación, vamos a quitar la piel exterior del puerro y lo vamos a introducir dentro de la cacerola. Quitamos la parte del pedúnculo y de las semillas a un pimiento verde y lo introducimos también en la cacerola. Vamos a pelar la parte exterior de una cebolla dejando única y exclusivamente la parte del tallo para que no se deshaga la cebolla en la cacerola. Y una vez limpia la introducimos. Cogemos un par de ñoras y también a la cacerola. A continuación, vamos a cubrir nuestro guiso con agua y vamos a poner fuego a tope hasta que rompa a hervir. Cuando el agua rompa a hervir, introducimos los garbanzos, un poquito de sal, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Colocamos la tapa y bajamos la temperatura a un fuego entre 4 y 5 sobre 9 que tiene la inducción y cocinamos hora y media. Cuando queden 3 minutos, sacamos la ñora sin la parte del pedúnculo. Las introducimos en el vaso de la batidora junto con la cebolla, el pimiento verde y el puerro. Cogemos un poquito de agua de la cocción también y lo ponemos en el vaso batidor. Con mucho coriño y con cuidado, vamos a triturar todas las verduras. Y una vez que las tenemos bien trituradas, las introducimos de nuevo a la cacerola donde única y exclusivamente estaban los garbanzos. Cocinamos 5 minutos más a la misma temperatura y es el turno ahora de cortar el rape. Vamos a hacer tiras largas del rape y a continuación trocitos de bocado. Les ponemos un poquito de sal por encima. Para esta receta estoy utilizando rape, pero puedes utilizar merluza, bacalao o el pescado que más te guste. Y opcional si queréis un poquito de pimienta negra. Justo antes de echar el rape, añadimos las espinacas. No te preocupes si te parece mucho volumen porque la espinaca va mermando a medida que se calienta. Cocinamos las mismas durante un par de minutos o tres y a continuación echamos nuestros dados de rape. Solo con el calor residual se van a cocinar. No es necesario cocinarlos mucho tiempo, pero si queréis lo podéis dejar otros dos minutos. Ya sabéis que este tipo de guisos gana mucho con el reposo. Recuerda que todos los días de lunes a viernes subo un podcast de cena que puedes escuchar en tan solo dos minutos y en cualquier plataforma de podcast. Te dejo el link en la caja de información. Comprobar cómo está de sal y si le hiciera falta se la añadís. Ya solo nos queda amigos. Servir un buen plato de este potaje de garbanzos con espinacas y rape y disfrutar de esta maravillosa receta. Familia, esta cucharadita por todos vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.